La consulta de dermatología en verano suele atender diversas patologías, pero sobre todo aquellas relacionadas con las quemaduras solares. Se tiende a pensar únicamente en esta atención, pero lo cierto es que la enfermera en este área realiza otro tipo de curas y atenciones. Hacemos muchas curas, hacemos muchas biopsias. En las biopsias yo soy personal un poco de apoyo del dermatólogo, digamos. Luego hacemos terapia fotodinámica, pues muchas veces educación para la salud con respecto a algunas patologías. El servicio de dermatología tiene la particularidad de tener muchas consultas a demandas y esto es lo que hace indispensable contar con una enfermera para dar apoyo al dermatólogo, educar en salud, así como aplicar técnicas propias de la profesional de enfermería. Es muy variable. Tenemos consultas monográficas en las que se atienden patologías muy concretas, pues como la monográfica oncológica, la monográfica inflamatoria o la de hidradenitis. Y luego tenemos consultas generales y consultas de cirugía menor, donde hacemos pequeñas técnicas. Además del acné, consulta recurrente del mes de septiembre, la enfermera de dermatología también controla la aparición de nevus y el seguimiento de los casos más sospechosos. Como la terapia fotodinámica, la luz de día. Muchas veces hacemos las curas posquirúrgicas, curamos injertos, pues un poco de todo, digamos, según las necesidades del servicio en cada momento. A propósito de la estación en la que nos encontramos, la enfermera experta en dermatología hace un repaso sobre las precauciones a tener en cuenta en esta época del año en la que nos exponemos más al sol. No todo es el uso de cremas solares. La prevención abarca más cuidados. El seguimiento anual de aquellas personas que, o bien tienen más de 50 nevus, de los que llamamos nosotros atípicos, que es prácticamente imposible objetivar que hayan cambiado o que hayan salido nuevos si no es mediante digitalización de las imágenes. Entonces tenemos el dermatoscopio digital que nos ayuda mucho en esta tarea. Y entonces, pues aquellas personas que también tienen antecedentes de cáncer cutáneo, tanto familiar como personal, o antecedentes de melanoma, son las personas que sí que deben llevar un seguimiento de los nevus. Entonces fijarse es interesante si estas lesiones cambian, si cambian de forma, de color, de tamaño, o tienen un encrecimiento muy rápido. Eso es lo que nos debe alertar para consultar con el dermatólogo de este tipo de lesiones. Hace hincapié en la importancia de sensibilizar a la población para que use el protector solar, ya que el daño que se produce en la infancia puede provocar graves consecuencias en la edad adulta. En este contexto, también hay que prestar atención a unas pautas. Muy importante hoy por hoy que los protectores solares también incluyan la protección UVA. Esa protección equivale más o menos a un tercio de la que indica el SPF, digamos, ¿vale? que es lo que recomienda Europa. Que resista al agua, al sudor... A pesar de eso, es importante la reaplicación del producto, la correcta aplicación del producto. En muchos de ellos nos indica que debemos agitar el producto para que se mezclen bien los componentes. Hay que fijarse en la caducidad y sobre todo es eso, pues, tener en cuenta qué tipo de fotoprotector nos conviene a nosotros con nuestro tipo de piel. El cáncer de piel es el más frecuente en la población mundial. Por eso, desde enfermería, se insiste en una buena educación en salud dermatológica. La promoción de la salud en la consulta de enfermería es básica y sobre todo en esta, de dermatología, encargada de concienciar a las personas sobre los riesgos y peligros del sol.